Necesito unos minutos de Azaro para poder pasar el día. Este Azaro que ha llegado para quedarse. Azaro ha generado una ruptura en el show del fútbol. Azaro es el motor que necesitaba el show del fútbol. Hay un sisma en el show del fútbol. Sí, hay un sisma. Hay un antes y un después de Azaro. Es el Calvino, es el Martín Lutero del show del fútbol. Una ruptura. Ha generado un antes y un después, un sisma. Además, están los protestantes, los que se han ido con el Azaro. Porque estaban viejos los demás, ¿viste? ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Flavio? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo me río cuando decís todo eso? No me dan las ganas de que sea domingo. Estoy entrando en calor, estoy elongando. Bueno, escúchame. ¿No hay platita para traer al técnico, a Borghi? ¿Puedes creer, Alejandro, que todavía no hablaron de dinero? Yo no lo puedo creer. Porque todavía Borghi y Racing no hablaron de dinero. Pero si acá, Fava, para desmentímelo, Fava, ¿sabes qué sos vos? Sos el vengador anónimo. Me gusta que seas así, que desenmascares a estos lectores de diarios. No. A periodistas lectores de diario no lo quiero enojar a Fava. Si se enoja, no importa, trepepino. No, no me enojo. Ni en fecha de vencimiento. Pero, pero, ¿sabés qué? Igual vamos a tratar de salvarlo. Es difícil, ¿eh? Menos diez. Pero vamos a tratar. Escuchame una cosa. Estos lectores de diario que te hicieron en el aire y te dicen, primera oferta rechazada por Borghi. Vos me decís que no. Yo te creo vos, ¿eh? Viniste con lo de Sensini y desapareció Pazman. ¿No hablaron de plata todavía, Saru? No, no, todavía no se trató el tema económico. Lo que a mí me parece realmente, Alejandro, un despropósito. Porque si vos querés contratar a un entrenador, lo primero que tenés que hacer es consultarle cuándo pretende ganar, cuánto sería... Pero pará, Saru, pará. Eso es lo menos importante para mí. Pará, 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 pará. Sí. Pues yo ante todo tengo un programa. Lo que haga el presidente de Racing me importa un cogorno. ¿Cuál? Lo que haga Molina me importa tres pepitos. Pero si yo tengo un programa de radio, si a mí mi gente viene, se sienta y me dice que en el informe total del día ponen una fortuna para estar y mi compañero viene y dice primera oferta rechazada por Borghi y sale el dios de Racing. El tipo que representa la mitología, la teogonía racinguista tiene a Saru como uno de sus principales referentes y sale y dice que no hablaron de plata, vos te tenés que ir con debajo de una piedra. Así como Pazman tenía su información y la respaldó apuesta mediante, yo voy a respaldar y apuesta mediante a mi compañero Diego Lousan, que es el que mejor informa de Racing en esta radio. No, no, perdón, 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 perdón. Yo lo respeto a Lousan, lo respeto mucho. No me hago cargo yo de esto. Yo lo he visto en los Locos Sounds, la rompe toda. Ponse o Pilar. ¿Es largo? La rompe toda, lo vi en los Locos Largo, la rompe toda. Y yo lo admiro a Lousan, lo tenemos yo del fútbol, es compañero también. Ahora, a Saru llegó y los choteó todo. No me hablé ni de Lousan, acá el tipo que mejor informa de Racing es el señor a Saru. A Saru, ¿hablaron o no hablaron de plata con el Vichy Borghi? No, todavía no hablé de dinero, todavía Borghi no contestó cuánto quiere ganar. Escucha, listo. Bueno, yo le digo a Saru, respeto a vos, Fava, respeto a Lousan, yo digo la información que tengo y nada más. Yo le digo a usted que viene dulce y que viene acertando todas, si quiere hacer una apuesta humilde. No, pero hable alto, porque estás ahí calladito. No, pero yo, mirá que el otro día sin gritar te dije de Felipe va a ser el técnico independiente, no hace falta gritar o prender la máquina de humo para ver que acertás, ¿eh? Ah, bueno, ya empezó la primera acción y mirá. No, no, tirote. Una, una, no. ¿Querés champagne? Un champagne. ¿Cómo, Saru? Está re abajo, Fava, queriendo decir que habla despacito, que dice, ¿qué te pasa? Fava, no te metás conmigo, vos, no te metás conmigo. Fava, yo pino de Racing, tranquilo, en mi formación. No, no hay paz. No es el gladiador, hoy es un programa beligrante, es el gladiador. No hay paz. Acero, a Saru, a Saru, mi humilde información que va de la mano con una apuesta, si vos querés, es que hoy ya hubo un contacto por el tema del contrato de Borghi. ¿Cómo le apuesta qué? Yo digo que hoy... Pará, Flavio, pará, Flavio, pará, pará, dale Fava. Yo digo que hoy ya hubo un contacto por el contrato de Borghi. Y si él dice que no, pongo a disposición la apuesta que él quiera. Ahora, ya que él juega todo por apuesta... ¿Pero quién quiso apostar? ¿Usted quiso apostar conmigo? Porque está el perdedor. Los que somos ganadores no apostamos con vosotros. Ah, 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 ah. Mirá que... Pará, pará, pará. Pará. Lo dice alguien que durante 50 años ganó una vez, ¿no? Que es ganador. ¿Qué tiene que ver Racing con lo que... No, 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 no recoja ningún guante, Azaro. No, Azaro, no te puede tirar, eh. Una vez, una vez destapaste Jean Paine en 50 años, ¿eh? Azaro, de cualquier cosa, aparte, pará, para ser justo, vos me hablás de 50 años de Racing. ¿Yo de qué tengo que hablar de vos? Porque vos te estás agarrando de Racing. Agarrate de lo mío. Yo dije, el técnico de Racing no va a ser Sensini. Y no fue Sensini, ni va a ser, ni estuvo en ningún momento en los planes. Aparte, pará, pará. Pará, Flavio, pará. Pará que es un desubicado Cacha que me dice que para ese champagne que brindaste te va a prestar las copas porque no tenés ninguna. Cacha, pará un poco. No, déjá de joderlo con eso, Cacha. Qué chica. Estás loco, ¿eh? Y no te la agarres conmigo, lo dice Cacha. Escuchame, Flavio, acá Jonathan Paine le dijo algo que volvió loco a Fava y también a Cacha Paredes. Te lo tengo que decir porque no puedo dar vueltas. No sé si estuvo desubicado o no lo que dijo. Te cuento, ¿vos sabés a qué hora juega Independiente y qué día el domingo, el fin de semana? Que soy sincero, Alejandro, no miro la B Nacional desde que no va a ser más. Fuerte. Te tira por cinco porque vos le tirás... Te digo, Cacha, no lo vas a contestar nada, Cacha. No es la calentura que tiene. No, no, pero pará, yo hago de traductor. Lo bueno es que yo estoy al aire, Cacha no. Pará, te cuento, Flavio. Mirá, Johnny, ¿le podés repetir por...? No, pero... Independiente juega el domingo a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Y Jonathan Paine, nuestro analista político de actualidad, ¿qué le dijo a Fava y a Cacha? Qué bueno que vuelvan a jugar los domingos, nada más. Que Independiente vuelva a jugar los domingos. Me parecía muy bien que ustedes, que Independiente, vuelvan a jugar los domingos. Me parecía bárbaro, que lo disfruten mucho. Y acá lo tomá Mal Fava y Cacha. No entendí por qué todavía. ¿Qué pensás de esto, Flavio? No, pienso que se tienen que poner contentos. Yo coincido con Viale. Está bien, es una manera de maquillar un poquito la realidad. El segundo mensaje que me deja Cacha es el siguiente. Seguramente se igualó la historia, nunca la vas a poder superar. Es lo que me dice Cacha, a propósito de Racing Independiente. Alizarle a Cachita que van cuatro partidos y no ganaron ni uno, ¿no? En la B Nacional, toda la mística, todas las copitas. Por ahora... Y Bosnia queda dónde, en qué parte. Me gusta por Boston. Sí. Estoy preocupado que están todos los Independientes. Yo no lo veo, pero lo veo a Cacha. Haciendo montoncitos, haciendo hambre. Se preocupe por Independiente, Racing está mal también. Haciendo hambre. Haciendo hambre. Azaro, abrazo grande, Flavio. Abrazo. Chao, hermano. Yo necesito una dosis de Azaro. Todas, todas las redobla. Redobla todas. Las quituplizas, que las redoblaron. Redobla todo. Tira por sí. Qué bomba, tira por Dios. Y pega una y afloja. No, pega una y redobla la otra. Radio en la red.